Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora Nos encontramos en la carretera Mérida-Cancún donde militares están en estos momentos participando en la labor para atender una volcadura que se dio en este punto de la carretera Mérida-Cancún donde ya se encuentran aquí varias fuerzas policialas y de seguridad para atender este panorama de esta forma quedó este trailer que terminó volcándose de un costado sobre sobre este punto de la carretera Mérida-Cancún donde ya también han llegado la policía federal así como bomberos para poder tomar conocimiento de esta situación que por fortuna al parecer solamente ha dejado daños materiales pero ningún lesionado hay bomberos porque al parecer está derramando combustible y por ello van a tener que iniciar las labores pertinentes para poder sacar de este punto a este aire estamos observando pues que ya van a iniciar con estas labores para succionar el líquido que está derramando le van a sacar primero imagino la gasolina y después posteriormente iniciarían ya con el revolque de este trailer bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública participan en esta labor importante para tomar todas las precauciones necesarias y evitar otro tipo de accidentes estamos observando la labor de estos bomberos se encuentra también la Policía Federal atendiendo este panorama y es que el material pues que transporta este trailer es flamable por lo que ya los bomberos están realizando las labores pertinentes para evitar que una chispa pueda prender este punto disolviendo el líquido con agua en unos momentos más ya van a comenzar también a retirarlo puesto que ya llegó una grúa que se va a encargar de todo el procedimiento necesario para poder retirar este transporte de este punto y es que al momento de que transitaba por este kilómetro 22 el peso dominó a este trailer y terminó volcado del costado del copiloto por fortuna al parecer no hay vidas humanas que lamentar está cerrado la circulación este carril derecho mientras los bomberos grúas elementos de la policía federal pueden trabajar en conjunto para poder sacar a este trailer de donde quedó después de volcarse estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policiaco Fatima Ramírez muchacho ahora en qué problema te metiste se le acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandaste te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala sea loco justo en el centro